No busqué en ningún sitio ni en ningún lugar de otra como tú Porque ya sabía con una fuerza casi enfermiza Que era lo que quería ¡Juguemos! El amor es como dos en uno Como un hombre y una mujer convertidos en un ángel Vamos a ser muy felices El amor, el amor es como el cielo El amor es como un baile Como un gran baile de máscaras Soy capaz de sufrir por ti Temblarás mientras te digo Que yo daría la vida por ti Te estás riendo de mí Te estás riendo de mí ¡Te estás riendo de mí! Y ese es el Raúl Y ese es el Raúl 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 ¿Quién es ese Raúl? No es mi fealdad lo que debe preocuparte Sino la fumacidad de tu belleza Si no quieres aprender A comportarte como esos personajes que se someten al amor Al menos ¡Muere como ellos! Cuando una mujer me ama como me amas tú ¡Tú es mía y me ama para siempre! ¿Te parezco feo que lo eres? Te acostarás Y te acostumbrarás a la oscuridad ¿O que creías Que el amor se consigue sin sufrimiento? No encontré a nadie en el mundo como tú Porque ya sabía que con una fuerza casi enfermiza ¡Muere como tú! ¡No te acostumbró! ¡No te acostumbró! ¡No te acostumbró! Gracias por ver el video.